Muy buenas a todos chavales, soy Jalmurto ¿Qué tal estáis? La verdad es que me hace un poco de gracia Intento quedarme un poco serio Pero la verdad es que es un poco imposible Debido Al pedazo miembro que tengo Esto es fruto de un rato de cachondeo Que estoy por aquí con un colega Ayer Y bueno, empezamos a enredar de hacer gilipollas Y al final acabé con este pedazo de miembro Pero sin mariconadas Entonces bueno Ahí estamos y quería enseñaroslo Y bueno Toma, toma, toma Dale, 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 toma Toma, toma, toma Dale, dale, dale Jucha, jucha, jucha Bueno chavales, pues dicho esto Me voy, vale Solo quería deciros eso, saludaros Que buenos días y que bueno, en el día de hoy Intentaré preparar la mansión de Resident Evil Que ya sabéis que estoy haciendo y espero que mañana Pueda publicarla, vale, así que bueno chavales Un saludo y me voy Hasta luego